Luna, tú, ¿cuántos son los cantos que escuchas de ella? ¿Cuántas las palabras dichas para ti que han surcado el cielo sólo por gozar? Una noche en puerto de tu soledad, los amantes se refugian en tu luz Subas los suspiros desde tu balcón y envenas las hilos de nuestra pasión Luna, ¿qué me miras aún? Escúchame Luna, tú, ¿sabes el secreto de la eternidad? Y el misterio que hay detrás de la verdad Díame que a mí mi corazón te oye Me siento perdido y no sé No sé Pero hay amores que destruyen corazones Es como un pueblo que todo lo puede abrazar Luna, tú, alumbrando el cielo y su inmensidad En tu lugar oculto aquel misterio habrá Todos escondemos siempre algún perfil Somos corazones bajo el temporal Ángeles de barro que deshace el mar Sueños que el odio desvanecerá Hijos de esta tierra envuelto por tu luz Hijos que en la noche volverá Porque no hay amores que destruyen corazones Es como un pueblo que todo lo puede abrazar Pero hay amores dueño de nuestras pasiones Es, es, es la fuerza que al mundo siempre hará Irán Es, 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 es Only you can heal my soul Sheetley Lucero